... rápida, por fortuna los ríos que están a sus alrededores, estos mantienen sus niveles adecuados, quiere decir que no hay problema de desbordamientos, que es donde podría tener generarse un problema mayor. Hay seis albergues para atender a aquellas personas afectadas, a veces en madero, dos en calcitos, de una humedad en altamira, si no nos recuerdo. Sin embargo, lo que vamos a hacer es el día de mañana hacer un recorrido, estoy de acuerdo aquí con los alcaldes, para ver cuáles son las necesidades que tienen las familias afectadas. La zona más afectada fue en el municipio de Madero, otra área también en Tartico, y bueno, algo en altamira. Sin embargo, el día de mañana vamos a hacer el recuento de la situación. En sí viene personal de la Comisión Nacional del Agua. Hemos tenido el apoyo y el respaldo, como siempre ha tenido por parte del Ejército Mexicano, que implementó el DN-3, como también el programa Marina, por parte de la Marina Armada de México. Y bueno, estos siempre han estado ahí apoyando. Me repito que el día de mañana se haría una evaluación y ya se estará determinando si se declara esto como una zona de emergencia, de tal suerte que se pueden aplicar en los programas que ya están previamente establecidos por parte de la Federación de Estado y los municipios. Esto con el propósito de poder apoyar a todas las pequeñas personas que están afectadas. Me repito que por fortuna no hay pérdidas humanas. Son lluvias que no fueron inesperadas. Inclusive la Comisión Nacional del Agua no tenía contemplada lluvias de esta naturaleza. pero sin embargo sí han estado muy al pendiente, auxiliando y apoyando para poder desahogar todas aquellas áreas que han sido afectadas. Entonces, no hay pronósticos que tenemos atendidos de tener, pues eso esperamos. Gobernador, ¿es necesaria la revisión de infraestructura hidráulica en la zona de diversas afectaciones? ¿Otra vez? ¿La revisión de infraestructura hidráulica, la solicitud de recursos ante instancias federales para que se reparen, se puedan hacer algunos trabajos? Mire, es imposible poder frenar esta diferencia del tipo de esta naturaleza. Estamos hablando de que llovió el 20% de lo que llueve en todo un año en tan solo 5 horas. Es imposible que ningún sistema hidráulico pueda desahogar agua de esta naturaleza, todas estas lluvias. Sin embargo, lo que sí vamos a hacer son las gestiones correspondientes. Lo que sí vamos a hacer.